Ahora nos vamos a ubicar en la avenida Petapa, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Acá se reportó un incendio estructural que se originó en el interior de una taquería. Las pérdidas ascienden a más de 10 mil quetzales. Tenemos los detalles con Lourdes Arana. Así es, compañeros, y estimado televidente, un incendio de grandes proporciones se originó en una cocina acá, en una famosa taquería en la octava calle y avenida Petapa de la zona 12 para tener mayores detalles acerca de este siniestro. Yo me encuentro con el oficial Hans Lemus, quien nos empleará detalles acerca de la pronta acción de bomberos voluntarios. Buenos días. A estas horas de la mañana, justo ya para culminar el turno extendido de 72 horas, bomberos voluntarios informan que en la octava calle y avenida Petapa se produce un incendio en el interior de una taquería. Cuando se llega al lugar, se verifica la situación debido a que las llamas alcanzaban hasta el segundo nivel y salían por las láminas. Se verifica que el lugar inicial del incendio fue el lado de los hornos, donde cocinan los cerdos, y esto provoca que se queme el techo del primer nivel, que sería el suelo del segundo, y comienza a conseguir el segundo nivel. Rápidamente se comienza a atacar por ambos flancos, por el primero y el segundo nivel, y así evitar la propagación de este incendio por el resto del inmueble. Muchas gracias, oficial. En este caso se habla de pérdidas materiales, afortunadamente no se reportan víctimas, y nos puede ampliar los detalles. Sí, por el momento no se reportan víctimas, indica a los trabajadores que ellos se encontraban cocinando cuando espontáneamente uno de los hornos comienza a agarrar fuego, sin embargo, a pesar que ellos utilizaron extintores, ya no pudieron apagarlo debido a que es un incendio de grasas, y esto es un poco más complicado apagarlo. Cuando se ingresa también no se tira agua a primera instancia, sino que se aplica espuma química para poder retrasar el fuego y así evitar una explosión de grasa. Muchísimas gracias, oficial. Se estima que las pérdidas en este incendio que se originó acá, en esta venta de tacos, oscilan los 15 mil quetzales. En este sentido ya cerraron las puertas, esto derivado de la emergencia ocurrida, sin embargo, se espera que en los próximos días ya se vuelvan a retomar las operaciones de este negocio local y también emprendimiento guatemalteco. Con esta información, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Segurte, muchas gracias por tu reporte. En este caso, las autoridades han recomendado precisamente mantener todas estas medidas de precaución para evitar, por ejemplo, cortocircuitos o fugas de gas que puedan ocasionar los incendios en el interior de sus viviendas durante esta semana.